Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues bienvenidos a este espacio. Y bueno, como este mes estamos fomentando el valor de la alegría, pues yo quiero decirles o invitarles más que nada a dejar a un lado las cosas negativas, las cosas que nos hacen sufrir y más que nada simpatizar con la alegría de la vida. Hoy está con nosotros la psicóloga María de la Luz Pérez con un tema muy interesante. Se trata de ocho claves para potenciar la felicidad en los niños. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? El día de hoy yo voy a compartir con ustedes algunas consideraciones que les pueden ayudar para tomar en cuenta para que los niños sean más felices. Realmente los niños no necesitan mucho para ser felices. Los niños, hablando de lo material, es poco lo que necesitan realmente las necesidades básicas cubiertas y ellos pueden ser felices. Niños de todo el mundo nos han enseñado eso. Desde la psicología positiva y quienes han estudiado la felicidad en diferentes poblaciones, en diferentes contextos, nos muestran que los niños, algo que es muy importante para ellos es que les manifestemos una actitud positiva, que les enseñemos a ser positivos, que sean optimistas, ya que el optimismo es un recurso que ayuda tanto a adultos como a niños a enfrentar de mejor manera sus dificultades. Entonces, cuando alguna situación sucede en la familia, que no olvidemos de ser optimistas, ser positivos, ver eso de buena manera, sacarle la buena cara a esa situación, ver qué podemos aprender de ella. Ser amables, ser amables es algo básico que debemos implementar con todas nuestras relaciones y por qué no con los niños. Muchas veces las mamás podemos ser muy amables con los otros adultos, con las maestras y luego con los niños de repente podemos perder la paciencia y ser no amables. A todos a lo mejor nos ha pasado alguna vez, bueno, perdonarnos por eso, pero no por ello, seguir insistiendo y seguir pensando que los niños necesitan un trato amable, porque es a través del modelaje, como les estamos enseñando precisamente a ellos a ser amables con los demás. El ser altruistas, el ser agradecidos con otras personas es algo que también a los niños les da mucha gratificación. A veces uno piensa que los niños son egoístas o egocéntricos, que no más piensan en ellos, pero lo cierto es que también se ven respuestas y conductas de los niños donde también ellos ofrecen a otros ayuda y los niños también se sienten muy bien haciendo eso. Algo que también es muy importante es el ser, más bien el no dar etiquetas, no etiquetar a los niños. Luego los papás también nos es fácil, es común que queramos comparar o que comparamos sin que lo pensemos a nuestros hijos con otros hijos de nosotros o con los hijos del vecino, con los hijos de la hermana, etc. Porque otros pueden hacer cosas que nuestros hijos no pueden hacer. A nadie nos gustan las comparaciones, a los adultos no nos gustan que nos comparen, a ti no te gusta que te comparen, a los niños tampoco y les hace mucho mal. Es importante por eso entonces reconocer cuál es la habilidad que cada niño tiene, reconocer cuál es su fortaleza que cada niño tiene y hacérsela saber. A veces también a los papás nos sale muy fácil señalar los errores, señalar aquellas cosas que no hacen correctamente porque creemos que nuestra función es corregir. Pero la verdad es que también parte de la educación es reconocer esas habilidades, esas cualidades que los niños tienen. Entonces hay que reconocerles sus habilidades. Y algo también muy importante es el promover la autonomía. La autonomía según la etapa de desarrollo. A veces los papás estamos un poco confundidos. A niños muy pequeños les queremos pedir cosas que hagan como si fueran niños más grandes. Y luego hay niños muy grandes que no les pedimos nada. Entonces es muy importante que los papás vayamos dándole la oportunidad a los hijos para que ellos vayan haciendo aquello que van pudiendo hacer de acuerdo a su edad. Entonces un niño, no sé, en preescolar ya puede recoger sus juguetes, puede intentar hacer su cama, puede ayudar a recoger la basura, puede involucrarse en algunas tareas del hogar. Igual un adolescente puede hacer muchas cosas en la casa ya para compartir, para cooperar con la familia. Entonces ayudarlos a ser autónomos, les hacemos el favor para que cuando sean adultos ellos se sientan con confianza de que pueden hacer las cosas. A veces cometemos el error, les digo, de no confiar o querer nosotros resolverles la vida a los hijos o hacer las cosas que a ellos les tocan. Y lejos de ayudarles, lo que les estamos enseñando, el mensaje que va de fondo es que ellos no pueden, que no son capaces y que necesitan a otro o un adulto más o alguien más para resolvérselas. Entonces recordemos fomentar la autonomía y un monejo adecuado de las emociones. Que los niños aprendan a reconocer sus emociones, de dónde son. No hay emociones positivas, negativas, sino que todas sirven para algo. Hay que entenderlas de dónde vienen y ayudar al niño a canalizarlas sin que se lastime él o que lastime a otros. Y bueno, ya nada más como para recomendación, algunas colegas sugieren hacer un frasco de bendiciones o de agradecimientos donde los niños, en la familia, cada quien escriba qué cosas buenas le pasaron en el día. Cada día escribir en la noche, qué cosas buenas le pasaron en el día. Y así, a final de la semana, a final del mes, poder sacar esos papelitos y darse cuenta que en la vida son más las cosas buenas que nos pasan que las que realmente reconocemos. Entonces, los invito a que seamos optimistas y agradecidos con la vida y les enseñemos eso a nuestros hijos. Pues bien, espero que este tema les haya sido de su interés. Y bueno, agradezco a Lucy por estar aquí con nosotros. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!